¡Ugh! Maldito verano, otra vez es el maldito verano. Está todo lleno de turistas, el sol quema, el suelo quema, las paredes queman, no hay ninguna serie interesante en desarrollo, no se lanzan nuevos videojuegos, todo está parado, casi todos los negocios están cerrados, es imposible prácticamente conseguir nada. Además, no paras de sudar y de sufrir durante prácticamente todo el día, que para colmo es más largo que la noche. Pero eso no es todo. La cosa es que mi ordenador lo está sufriendo especialmente. Noto que últimamente está demasiado caliente y sí, es viejo, pero el calor que desarrolla no es normal, a no ser que estemos hablando de una forja de los dioses, caso que no se da. Así que, ¿qué pasa exactamente dentro de la maldita caja? Parece que se fuera a derretir como estas galletitas, pero no. Siento como si en cualquier momento fuera a salir un fogonazo por la rejilla de ventilación. ¿A qué temperatura estamos? Echad un vistazo a la lectura de temperatura de mi procesador. Con una máxima de 60 grados, una mínima de 44 y una media de 50, eso es algo que debería alcanzar un i7 con un disipador de última generación. Pero el mío es un i3 y apenas he usado el navegador de internet sin hacer ningún uso intensivo. Claramente hay algo que está muy mal con la refrigeración en mi ordenador. Vamos a ver qué pasa. Como podéis comprobar, prácticamente toda la torre está llena de una gruesa capa de polvo que no es tan notable como en el último vídeo que subí sobre el tema donde limpié mi ordenador a fondo. Aún así también cabe destacar que solo han pasado unos pocos meses desde la última vez que lo limpié. Igualmente podéis ver que hay bastante polvo en tan poco tiempo. Pero tras unos minutos con el cepillo a conciencia, podéis ver que todo está mucho más limpio y preparado. Y ahora las herramientas de refrigeración. A la izquierda mi nuevo ventilador. A la derecha mi viejo ventilador. Ambos silenciosos de 12 centímetros. Abajo un splitter para conectar ambos a una sola toma de ventilador. Y ahora los disipadores. A la izquierda podéis ver el enormemente triste, pequeño y patético disipador de Intel. En la derecha el nuevo, monstruoso y gigante Coolmaster T4. Como podéis observar, a simple ojo es unas cuatro veces más grande que el de Intel. Lo cual tiene su importancia. La idea general es que el cobre disipa el calor mucho mejor que el aluminio. Así pues, en este y en otros grandes disipadores, el cobre va tocando directamente el procesador. En mi caso, si lo pusiera como veis ahora mismo, tocaría los cartuchos de RAM y no me cabría la instalación. Eso siempre es complejo dependiendo del tamaño de la placa base. Así que la idea sería ponerlo de forma lateral, tal que así, un pequeño fail, pero bien. Con lo cual, irrelevante porque se puede expulsar el aire caliente tanto por arriba como por atrás. No hay mucha diferencia. Y precisamente en esas dos rejillas que veis en ambas esquinas, es donde pondremos los dos ventiladores de 12 centímetros para que ayuden al aire caliente a salir más eficientemente de la torre para que el disipador pueda seguir intercambiando calor. Pero primero centrémonos en el procesador. Como ya habréis adivinado, el nuevo disipador es mucho más pesado que el de Intel de serie. Así que requiere una instalación especial para lo cual aprovecharemos estos cuatro agujeros que existen en la placa base donde normalmente pondríamos las grapas de plástico de un disipador normal. Para ello simplemente necesitamos este soporte cuadrado que viene incluido con el refrigerador que se introduce por detrás y que luego por delante se sujeta con estos cuatro enormes y sólidos tornillos en la parte delantera de la placa base. Últimas comprobaciones y parece que este refrigerador mastodonte entra bastante justito pero parece que todo está más o menos bien. Como veis la pestaña está a unos milímetros de la RAM pero está bien ya que no la toca y en este lado también está bien ya que no hay cables cerca y está todo más o menos libre. Es importante sin embargo dejar ese conector blanco que os voy a señalar ya que veis donde vamos a conectar los ventiladores. Aquí ya podéis ver el splitter instalado y es precisamente lo que os decía me permite sacar dos conectores de ventilador donde antes sólo había uno y ahora puedo tener dos ventiladores gracias a ellos. Aquí podéis ver los montados, están ambos orientados para expulsar el aire hacia afuera de esta forma el vacón mejora el calor. Como veis hay un poco de lío de cables así que probablemente tendré que pegarlo a alguna zona segura con cinta aislante tanto en ese lado como el de la esquina. Y lo he tenido que hacer ya porque luego no me cabría la mano una vez que esté el disipador puesto. Para facilitar las cosas en primer lugar colocaré sólo el disipador sin el ventilador ya que si no no me cabría la mano porque el espacio es bastante pequeño y una vez hecho eso luego intentaría poner como mejor pueda el ventilador y veréis que esto tiene un pequeño truco. Ya he cepillado y limpiado a conciencia el nicho del procesador para que no haya restos de la pasta térmica antigua y luego le aplico la nueva pasta térmica gris de alto rendimiento que viene incluida con el T4. No hace falta expandirla ya que al poner el disipador encima se extenderá sola por la superficie. Y en este punto el disipador está completamente ajustado y sellado con la pasta térmica y con las pestañas cerradas y bajadas. Ahora ya está bien instalado y podemos colocar el ventilador. Y como veis aquí estaba mi error. Iba a colocarlo en la parte izquierda y eso hubiera sido una tremenda cagada. Como veis la flecha indica que el aire iría desde la derecha hacia la izquierda. Si lo hubiera puesto en el otro lado estaría trabajando al contrario que los otros ventiladores haciendo que todo sea muy ineficiente. De esta manera el aire pasaría desde la derecha hacia la izquierda a través del disipador y saldría por detrás de la torre. Y después de algo menos de dos horas de trabajo llega el momento emocionante encender el ordenador y comprobar que los tres ventiladores giran perfectamente. Me gustaría que tuvierais audio pero en realidad no es necesario ya que no oiríais nada porque los tres ventiladores son extremadamente silenciosos. Es una maravilla verlos funcionar. Ahora solo nos queda comprobar cuántos grados ha bajado de media el funcionamiento del procesador. Volvamos a examinar la lectura de calor. Ahora sí, la máxima es de 50 grados, la mínima de 30 y la media unos 40. Y eso todo en las mismas condiciones, solo con el ordenador encendido sin hacer casi nada. Y aquí podéis ver la comparativa a lado a lado. A la izquierda tenéis la lectura de calor original con el disipador de serie que venía con el Intel i3. Y a la derecha podéis ver la lectura con el Cooler Master Hiper T4. Y podéis ver que la diferencia es enorme. Y os aseguro que es en unas condiciones francamente similares. Un poco más de 30 grados de temperatura ambiente exterior. La de mi habitación la desconozco porque no tengo un termómetro aquí. Pero hacía bastante calor, así que sospecho que debe de estar cerca de los 30 grados. También os puedo decir que, aunque veáis que a la izquierda tenemos una carga del 19% y a la derecha solo del 8% en el core 0. Eso podéis ignorarlo. Ya que solo afecta temporalmente durante un milisegundo a la temperatura actual. Pero no influye en la máxima o en la mínima. Así que la conclusión de este pequeño experimento sería que básicamente merece la pena bastante sustituir el cacharro que trae el i3 de serie por un disipador mucho mejor personalizado. Y aunque la lógica dicte lo contrario. Y ya os digo, pareciera que Intel nos va a dar siempre la mejor parte originalmente. Ya veis que no es así en absoluto. Y ya os digo, esto no ha sido en absoluto caro. El disipador que habéis visto en este vídeo me ha costado unos 30 euros o algo más en Amazon. Y podéis ver que ha rebajado entre 10 y 15 grados la temperatura. Y estamos hablando de pleno verano con temperaturas de aproximadamente 35 grados al sol. Y eso es bastante calor. Obviamente, en mi caso, al menos en la zona en la que vivo, estas serán las peores condiciones que posiblemente pueda aguantar mi ordenador. Si estamos en invierno la temperatura es mucho más fría. Tal vez 6 o 7 grados. Ahí no habría ningún problema. Así que bueno, ahí lo tenéis. En total han sido menos de 40 euros ya que los ventiladores no valen nada. Unos 6 o 7 euros. La pasta térmica venía de regalo. Aunque si queréis comprar una también vale un par de euros. El cable splitter también creo que vale menos de un euro. Aunque es muy complicado de encontrar. Solo lo podréis comprar en Amazon. Yo por lo menos recorrí varias tiendas de ordenadores y no lo tenían en ningún lado. Y los cepillos cuestan tal vez unos 6 euros. Pero también podéis usar un cepillo de dientes que vale menos de un euro. Así que ya lo veis. Por unos 40 euros he podido arreglar la temperatura en casi 10 grados. Con esto el ordenador debería tener energía para seguir funcionando durante un tiempo más. Así que ya está. Gracias por pasar este rato conmigo. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.